De los años, del holocausto, de tu amor Calculables, irreparables, a demasiada destrucción Más que no consigo apagar el puerto que hay de mí Yo no es por transporte o quiera, es por lo que hay de más de mí El recuento de los años, del terreno hecho que entre nos dos Desde mi panto, de tus manos, tú sobrevivió mi percazo El recuento de los años, me sabes de bien, tantísimo fue Lo que escuché, puedes decir, pida de él Oh no, oh no, no puedo Ese ingreso que me subió al cielo, es el mismo que acorda Ese ingreso que me subió al cielo, es el mismo que acorda Yo no puedo Ese ingreso que me subió al cielo, es el mismo que acorda Que el año, de esas, se abrió con el rechito Ese ingreso que me subió al cielo, es el mismo que acorda Ese ingreso que me subió al cielo, es el mismo que acorda Ese ingreso que me subió al cielo, es el mismo que acorda Ese ingreso que acorda Ese ingreso que me subió al cielo, es el mismo que acorda Ese ingreso que me subió al cielo, es el mismo que acorda En el infierno Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no No puedo revolver No puedo revolver Ese ingreso que me subió al cielo, es el mismo que acorda Si sabías que soy nuestra madre Que ganabas 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 Que ganabas